¿Deseas iniciar tu carrera universitaria en 2023? ¿Cuentas con excelentes calificaciones y proyección social? Estamos buscando estudiantes como tú. La Cooperación Alemana en Guatemala, en conjunto con el Plan Trifinho y la Universidad Rafael Andívar, otorgan las becas KFW a personas de escasos recursos ubicados en la región Trifinho, Guatemala, El Salvador, Honduras, que deseen iniciar su carrera de técnico o licenciatura en el campus de Huehuetenango, La Verapaz, Quiché, Zacapa o Jutiapa. Ingresa tu solicitud en el enlace que encontrarás en esta publicación y recuerda que tienes estas fechas para aplicar.